que tenía los compromisos, pero hay que mencionar de que la alianza entre Telenor y la Z, excelente. Vi al alcalde ahí. El alcalde no se... Él no da entrevista. No, el alcalde, espérate. ¿Pero y por qué? Momentito. No, no, no. Espérate, espérate. Juanito y el alcalde están entrevistas. Espérate, espérate. Pregunto. Espérate. El alcalde, espérate. Me dicen que el gobernador estaba aquí. Espérate. El alcalde estuvo aquí, el alcalde Alex Díaz, estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. Fue elogiado por el gobernador Juan Antigua ahí. El mismo Juanito. Juanito dijo que está haciendo un trabajo excelente, aunque no son de la misma parcela política. Estuvo el radiodifusor más respetado de este pueblo y de este país, Don Machacho González. Sí, sí, sí. Y dijo que el alcalde está haciendo un trabajo excelente. Tú me excusas. Ahora, tú tienes... Ahora, mi pregunta es... Yo no había visto a Juanito. ¿Qué fue, Juanito? Pero en Bogotá se quedaron en silencio. Pero no nos pregunto. No, no. Y el alcalde, por ejemplo, la avenida Libertad... No, Juanito, lo diga, pero lo diga Machacho. Eso tiene que demostrar. La salida de Santo Domingo y la calle de Salcedo, eso parece un hallway. Está bonito, sí, está bonito. La basura se está recogiendo. El alcalde ha limpiado ya en esta ciudad. Sí, hay que felicitar. Pero que ven acá. ¿Cómo que la basura se está recogiendo? ¿Pero qué es esto? Es que tenemos que depender ese conformismo que tenemos los dominicanos. Es que el ayuntamiento, los fondos que recibe es para mantener la ciudad limpia. Sí, pero un momento. Oh, pero ven acá. No, pero espérate. Pero espérate, Juanito. Es verdad, pero espérate. Espérate. En la era de Félix Rodríguez. En otros tiempos no se recogía. Aquí había basura por donde quiera. Y es un deber, pero no lo hacían. Y le había que agradecerle eso. No, no. No, no. ¿Cómo hay que resaltar la labor que están haciendo? Espérate, espérate. Eso es un trabajo. Espérate, espérate. No agradecerle. Antes de eso, Roberto. Espérate, espérate. No, si no me hablas a mí de proyectos nuevos. Espérate, espérate. No es agradecerle. No es agradecerle. Es reconocer. Es reconocer. Es reconocer. Señor, se le está pagando para eso. Sí, pero... Pero anteriormente se le pagaba y no lo hacía. A los diputados y a los senadores se le paga para que le... Y no hacen la labor algunos. No, pero los malos son ustedes que votan por ellos. No, pero tú votas. Ustedes tú votas también. Tú tienes más de 18. Y tú también votas. Pero espérate. El que le está haciendo... Espérate. Aquí se va a criticar que lo hace mal. Pero también hay que reconocer que lo hace bien. Hay que reconocer que lo hace bien. Tú estás hablando, por ejemplo, de un trabajo para el cual el pueblo paga sus impuestos. Para un alcalde que se le paga por hacer su trabajo. Y también hay que agradecerle que lo haga. Y elogiarle que lo haga. Pero lo está haciendo bien. Pero mira, Gerjan, no es que estamos agradeciéndole. Simplemente estamos reconociendo a cuánta gente no se le paga y no hace la función. Cuando él está haciendo algo mal, nosotros también lo vamos a decir. Es que está mal. Es que nosotros no podemos, por ejemplo, el gobernador, nosotros no podemos venir aquí a elogiar el trabajo del gobernador cuando nosotros le pagamos para eso. Y cuando eso se hace con los impuestos. Claro. Y estamos conscientes de eso. No solamente estamos reconociendo. La gente que nos está... Pero hay que reconocerlo. Ahora, si no recogen la basura, si la recogen, nosotros no vamos a decir nada. Pero si hacen algo malo, también hay que resaltarse. No hay que decir lo bueno y lo malo. Es que le pagamos para que lo haga bien. Para ti lo está haciendo bien. ¿Tú no estás de acuerdo con que las obras buenas del alcalde de Ales Díaz se mencionen? No, no solamente del alcalde, de cualquiera. No, pero estamos hablando del alcalde. Es que le pagamos para eso. Sí, pero está bien. Se le paga para eso, pero si lo está haciendo bien, hay que decirle que lo está haciendo bien. La llamada, la llamadita. Vamos a recibir llamada. Buenas. Aló. Sí, ¿tu nombre y de dónde, por favor? Sí, aló. Sí, ¿tu nombre y de dónde? Sí, mi nombre es Iluminada Duarte. Iluminada Duarte. Responsablemente estoy llamando. Ah, no, no, no. Hable, esta línea está abierta. Oiga, le voy a decir. Diga. Ustedes están hablando sobre el síndico. Sí, el alcalde de Ales Díaz. Ales Díaz. Sí. A mí, yo no soy de uno ni soy de otro. Yo voy con lo que está bien. Ajá. Frente a la universidad, por la truncal, que es la calle principal que tenemos la Toribio Piantini. Ajá. Eso da pena. Eso da pena. Nosotros no, la isla que va por el medio, no nos recogen la basura. Excúseme que tengo gripe. No nos recogen la basura. O sea, limpiaron hace como seis meses la isla, la tierra que estaba en la orilla de las zanjas, la tiraron encima. Nosotros tenemos entre la, frente a la casa troncal 46. Ahí echaron rumba de tierra. Eso está lleno de basura, de hojas y de todo. Ahí hay culebra, ahí sale de todo. Entonces, mire, mire, envíenle una foto, ajá, envíenle una foto y un video porque esto comprueba. Déjeme decirle. Ajá, dígame. Déjeme decirle. Dígame. Él limpió de la circunvalación a donde está la rotonda. Un poco, le hizo el asfalto de la cuneta. Pero déjeme decirle por qué. Porque ahí vive Tony Reyes. Y Tony Reyes, con sus recursos de él, empezó a hacer la cuadra de él. Y Ale le dio vergüenza y mandó a terminar de arreglársela. Bueno, no, pero es grave. Le quita la dirección nuevamente para hacer las cosas. ¿Quiere seguir hablando? Mire, mire, gracias por llamar. ¿Quiere seguir hablando? Sí. ¿Quiere seguir hablando ella? Ok. Ah, usted, sí. Hable, hable, vírese que estoy entrenando. No, no, pero yo creo que ya ahí quizá exageró un poco cuando ella dice de que la asfaltaron una parte porque hay una persona. Damos un segundo, Juan. Antes de, para puntualizar a la señora que nos está viendo y le agradecemos la sintonía. También a Kiara Romero que está en sintonía. Mándale fotos. ¡Kiara, amigo, un abrazo! Está también Randy, nuestro director técnico de iluminación en Santo Domingo. Está viendo el espacio, el toque de queda. Dice que eso se ve. Bueno, que la capitana es un programa de que como este. Dijo él, no yo. Miren, el teléfono, si quiere enviarnos esas imágenes, señora, porque con imágenes... Claro, es con imágenes. Es con pruebas. Porque cualquiera con la prueba. Es con pruebas. 829-957-6446. Es bueno que, atención allá y merca, que lo intitulen, el teléfono de la flota, para que manden su WhatsApp y presentar las imágenes. Atención al equipo del toque de mediodía. Yo los reto a que en una semana presenten aquí un solo proyecto de desarrollo que se haya, que se haya, que se esté presentando a través del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. ¿Cómo? No, proyecto, no. ¿Qué proyecto? Pero que es un proyecto viable. Entonces, antes, por ahí, a la hora... Vean qué proyecto es ese. Un proyecto viable. Pero que si no, proyecto, ¿qué? Digo yo. De viabilidad. Tranquilo, Urachó. O sea, cuánta gente viene aquí por eso, porque ampliaron la calle. Vamos a San Francisco. O sea, cuánta... No, no, no me tuve. Pero, Juan, eso significa economía en combustible y el tiempo para ir a... Por cierto, felicitar a Niño López, que hizo muy buen trabajo ahí con la ampliación. ¿Cómo así? O sea, solamente Niño López. ¿Fue Niño López que la hizo? ¿Fue el alcalde? No, porque él es el que estaba dirigiendo el departamento. Sí, pero era un empleado. Sí, no, claro, claro. ¿Qué pasó con Niño López? Pero eso no es un proyecto... ¿Siento veneno? No, no, no. ¿Qué pasó con Niño López? Según el alcalde, eso fue con ayuda de los amigos, que pusieron la pala, pusieron esto, pusieron la mata. Muy buena la visión ahí de... ¿Qué es la visión de quién? Llamada, llamada. Tenemos la llamadita. Buenas tardes. ¿Quién tiene miedo? ¿Cómo que miedo? Buenas tardes. Yo estoy esperando a que me hablan de un proyecto de desarrollo. Vamos a ver si me está llamada. Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿su nombre de dónde? Ceneida de la Toribio Camilo. Ceneida de la Toribio Camilo. Adelante, Ceneida. Sí, mi amor, Nery, oye lo que te voy a decir. La señora que llamó de la Toribio Camilo, es cierto todo lo que ella dice, pero yo lo invito... Espérate, 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 doña. Espérate, doña, yo necesito, anótete el número, 829-957-6446. Mándeme por esa imagen. Una imagen más que mil palabras. Claro. ¿Para qué? Para llover, para presentarla y denunciar al alcalde que debe de ella a solucionar esa situación. Espérate, mi amor, porque yo lo que te voy a decir es, ¿dónde hay otra? No que hay cierpes, no. Ahí tú ves la curiana y tú ves todo ahí. ¿La qué? ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? Detrás de la Salvador Ten, paralelo a la Salvador Ten. Mándeme foto y video. Anóteme el número ahí. Pero pongo en pantalla. Escúchame, yo estoy cansada de mandarle fotos. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Oye, aquí no. ¿Qué empezamos hoy? Aquí vamos a solucionarlo. Oye, escúcheme. Pero escúchame. Pero escúchame. Pero que yo lo que... Pero que yo lo que... Aquí vamos a atacar a los funcionarios, incluyendo el alcalde y quien sea, que no resuelva las situaciones de este pueblo. Roberto Neri, alcalde. Se le paga. Que no. Pero yo... Ahorita creen que de verdad, Roberto, el tema del alcalde. Se va a candidatizar este hombre. Neri, escúchame. Dígame. Yo lo que te estoy diciendo, para que te dé cuenta, eso hemos mandado fotos. Yo misma, personalmente, he hablado con este muchacho.